Muy buenos días, estimados colegas, estimados directores, comunidad, nuestra querida comunidad de San Joaquín, siendo las 9.39 minutos, será inicio a la sesión ordinaria número 124. Señor Secretario. Muy buenos días, existiendo el quórum para sesionar, que el primer punto de esta sesión ordinaria número 124 es la aprobación de actas anteriores, y en esta ocasión se presenta la correspondiente a la sesión ordinaria número 120, que se celebró el 2 de abril de este año. Muy bien, ofrezco la palabra, colegas, para observaciones al acta que se presenta para la aprobación de esta mañana. Veo que no hay observaciones, por tanto, señor Secretario, puede proceder a la votación. Bueno, vamos a entrar en votación respecto a la aprobación del acta correspondiente a la sesión ordinaria 120. Concejal Arias. Aprueba. Concejal Contreras. Concejal Acapuzano. Concejal Contreras. Concejal Laura. Concejal Lira. Concejal Agaiguillos. Concejal Agaiguillos. La aprobación de la... Aprueba. Concejal... Disculpe, me estoy fuera. Concejal Ortiz. Concejal Saavedra. Alcalde Echeverría. Apruebo. Se aprueba de manera unánima el acta correspondiente a la sesión ordinaria 120. Muy bien. Vamos al segundo punto de la tabla. Bueno, el punto número 2 es informe de comisiones. Presidente de la Comisión Social, que informa del concejal Laura. Concejal Laura, le entregó la palabra. ¿Qué? ¿Qué? Yo no escucho, tienes que estirar tu micrófono. El de computador. Le damos a la tabla. Le damos a los distintos puntos y observaciones de los concejales, estando en condiciones de presentación. Muy bien, gracias, consejales. Gracias, consejales. Hola, que estimamos a Prox. Si terminamos ante el consejo, podríamos eventualmente adelantarla. Pero, terminado el consejo, o a más tardar a las 11, desarrollamos la comisión de emergencia, donde obviamente los directores de las distintas áreas van a informar de las medidas que se han estado adoptando y también de los distintos acontecimientos y hechos que han sido en medio de combate a la pandemia. Muy bien, vamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número 3 de esta sesión es la entrega que se hace del proyecto de modificación presupuestaria número 5 del año 2020. Presidente, a continuación vamos a remitir a los correos electrónicos y al WhatsApp de todos los concejales esta propuesta de modificación que va muy ligada también al punto número 7, que es el programa de programa de impulso. Es decir, va a ir en relación a que si se aprueba ese punto, debería ir adelante esta modificación presupuestaria, presidente. Muy bien, se da por presentada y se remite al consejo vía electrónica. Así es. Y vamos por tanto, el siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número 4 es la entrega que se hace de un informe sobre los proyectos de visitaciones de alumbrado público adjudicados a la empresa ITECOM, informe elaborado por la inspección técnica de los contratos. Presidente, esta solicitud fue realizada por el concejal Lira la semana pasada, atendiendo la situación que está teniendo dicha empresa. Por todo conocida, y en consecuencia, esta unidad, dependiente de la Dirección de Desarrollo Urbano, elaboró un informe que será remitida también por vía electrónica a continuación de este punto. ¿Ya? Eso es lo que siente. ¿Y también se puede checar el informe que se ha escrito a los concejales, a la secretaria? Si fuera necesario, entiendo que todos los secretarios tienen una impresora, pero si fuera necesario también podemos exprimir el documento, ¿ya? Para que lo soliciten a la Secretaría Municipal. Sí, agregar también que nosotros, la Administración estaba preparando una carta a la empresa, porque como todos sabemos, ellos tienen el contrato de mantención de alumbrado público, para que ellos precisaran cuál era la situación y en qué condiciones estaba la empresa. Sin embargo, antes de que se preparara esta carta, ingresó una carta a la empresa, antes de que preparara nuestro oficio, donde señala en términos genéricos lo que ustedes van a leer, pero se los resumo diciendo que ellos están enfrentando procesos penales, administrativos, es muy genérico y señala que van a seguir prestando el servicio y nos van a estar informando. De todas maneras, nosotros obviamente lo que estamos tratando en los administradores de tomar contacto directo, pero ha sido bastante difícil, solo nos llegó esta carta. Entonces nosotros, también junto con el informe en que están todos los contratos que se han celebrado, se entrega copia de esta carta para que sea parte del informe que nosotros ha entregado. Eso. Entonces, y obviamente nosotros, respecto a la situación que afecta los procesos judiciales, solo tenemos la información que hemos escuchado por prensa, no tenemos ningún tipo de otra información. Y así hemos remitido todos los contratos que fue solicitado por el concejal Lina. Entonces, no sé si el concejal Lina quiere plantear algún tema en particular o se da por enchecado el informe, ya que el punto fue solicitado por él. Le ofrezco la palabra. Le ofrezco la palabra. que han sido detenidos, desgraciadamente. Pero bueno, lo importante es que le entrego los documentos y yo agradezco al alcalde esa voluntad que ha tenido para que todos nos demos garantía el informe del tema. Así que, yo creo que la empresa va a seguir prestando servicio. En todo caso, me preocupo al escucharlo a usted decir eso. A lo mejor hay que pensar en un plato a veces, si es la empresa, de cara a los que anuncian, se dan por su plato. Claro, nosotros... Gracias, plantea. Sí, nosotros estábamos esperando una información más oficial, es bastante escueto, y por tanto, los retos técnicos se siguen relacionando con los retos técnicos de la empresa para el contrato en particular de mantención, ¿no? Porque los otros contratos son de ejecución. Y obviamente, el contrato que está vigente de ejecución es lo que es la industria, pero eso está suspendido porque nosotros, en el marco de la cuarentena, y eso lo vamos a ver, se suspendieron, nosotros suspendimos todos los contratos de inversión, incluyendo Plaza Espinal, la industria, Plaza Américo Vargas y otros más. Y, por tanto, se da por entregado el informe, se les manda un pendrive, y también lo mandamos por escrito a cada uno de los, vía su secretaria, por el secretario municipal. Bien, cerrado el punto, vamos por tanto al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número quinto de esta sesión es la solicitud al Consejo de Autoriza, el señor alcalde, a celebrar los siguientes convenios con el Gobierno Nacional Metropolitano de Santiago. Estas son tres documentaciones, presidente. El primero, para el proyecto de reposición de aceras, etapa sexta, comuna de San Joaquín. Esto, la modalidad de un convenio mandato por un monto de 1.074.864.000 pesos. El segundo, es el proyecto de adquisición de medicamentos e insumos médicos, con la finalidad de ser frente a la pandemia del COVID-19. Este es un convenio de transferencia de recursos por 172.186.000 pesos. Finalmente, el proyecto de reposición de señalética y de bancación vial comuna de San Joaquín, un convenio de transferencia por 55.751.000 pesos. Los forradores de convenios, presidente, fueron remitidos a los integrantes de este consejo previo a esta sesión. Y para explicarlo, está presente en esta sala de virtual doña Victoria Pino, directora de la Ascendería Comunal de Planificación. Muy buenos días. Sí. Bueno, le damos la palabra a la señora de historia. Voy a responder. Y pedirle que, como son tres convenios mandatos, vamos uno a uno, explicando también, le pediría a la directora, esta información que ha emanado del gobierno regional respecto de que ha habido un nuevo recorte en el subtítulo 29, ¿no? Y que eso puede afectar a distintas inversiones. Entonces, nosotros quedamos bastante nerviosos. Me refiero a los consejeros regionales y los alcaldes. Entonces, yo le pediría también a la señora Victoria que, en particular respecto a los que tiene relación con el primer proyecto que es reposición de aceras y el tercero que es reposición de cienética de manipulación vial que fue destruida con motivo de algunas manifestaciones post-18 de octubre. ¿Explicar la situación? Igual no. Y luego vamos al... Y luego entramos ya a la discusión en particular de cada uno en el orden que está fijado en la tabla. ¿De acuerdo, directora? Ya, abre tu micrófono. Sí. Quiero confirmar que se está compartiendo la primera iniciativa, ¿no? Sí, se está compartiendo. Sí, se está compartiendo. Ya. Bueno, decir que este proyecto, el primero, como usted señala, en las eras de etapa 6, es un proyecto que no corresponde al subtítulo 29, del cual llegó la restricción. Es un correo electrónico que llegó, digamos, a los sectas en general y a los equipos asociados a los proyectos de inversión, donde se nos señala que hay una restricción para el subtítulo 29. En general, corresponde a activos no financieros, que, digamos, en ejemplos son, por ejemplo, los proyectos de equipos, de equipamiento, también los que corresponden a vehículos. Nosotros en este momento no tenemos en proporción ninguno de esos proyectos. Ese tipo de proyecto se pide que los que hayan sido financiados y todavía no estén en etapa de licitación, se tengan en su proceso de licitación ante este proceso de restricción presupuestaria, donde no existirá garantía de poder financiar los futuros estados de pago o las adquisiciones de esos elementos, por ejemplo, de vehículos. Entonces, nosotros, si bien no tenemos proyectos en esa condición, porque, más bien, nuestros proyectos ahora en condición de licitaciones y de contratos correspondientes a otros subtítulos, como el 33 y 41, que son obras de alimentación masiva, como estos, el proyecto de la Plaza Pinar, etc., que no nos llega en forma directa a la indicación de los distintos procesos de licitación. Sin embargo, al haber hecho las consultas específicas a las estructuras del área, que, tal como lo señala el correo, no se deja garantizado que a futuro no vengan nuevas restricciones que afecten otros subtítulos, pero por ahora la instrucción es sólo para el subtítulo 21 de ley, y por lo tanto debiésemos seguirnos nosotros adelante con todos los procesos que tengamos en proyectos que nos corresponden a este subtítulo. Y a razón de eso, nos envían estos convenios, y la idea es poder contar con los beneficios del Consejo, suscribirnos y proceder a la licitación a perspectiva. Eso, señor alcalde, ¿puedo comentar respecto a la licitación? Sí, es que puede solo agregar de que el recorte que informó el señor intendente respecto a este subtítulo 29 al Consejo Regional fue el día martes, en la tarde, y ahí, obviamente, algunos consejeros regionales, la roba y la historia cercana me han estado apreciando. Estamos hablando de un recorte de más de 7.000 millones de pesos, que en el fondo fue un segundo recorte, que fue con respecto a que, obviamente, la DIPRE, a todos aquellos que aún no estaban en proceso licitatorio, siempre dijo, fue, en el fondo hubo una expropiación, ¿no?, para efectos de poder financiar el presupuesto general del fisco. Así que nosotros quedamos bien preocupados, pero la información que tenemos hasta ahora, que tanto reposición de hacer etapa 6 y señalética y mercación vial, son proyectos que pueden seguir avanzando en el proceso licitatorio. Se afectó particularmente el subtítulo 29, con los detalles de las partidas que se informó la señora directora. Hecha esa aclaración, entramos de lleno a ver el primer proyecto, que es la reposición de aceras etapa 6, comuna de San Joaquín. Directora, tiene usted la palabra. La primera lámina que habla del proyecto de aceras de la comuna de San Joaquín, cierto, con reposición de la nama número 6. Ustedes también lo visualizaron anteriormente como consejo, cuando en la etapa final de aprobación técnica, ustedes dieron su visto bueno para la declaración de compromiso de gastos de mantención y futura reparación de este proyecto, que era la etapa final para obtener la aprobación del proyecto. Luego de eso, este proyecto fue financiado en el mes de febrero del año 2020, y desde ahí estábamos a la espera de su convenio. Habitualmente los convenios no se demoran tres meses, pero en este caso, por la misma situación que describió el alcalde, estaba en evaluación el poder darle curso a nuestro convenio. Finalmente lo recibimos la semana recién pasada y estamos, por lo tanto, en proceso para poder iniciar la licitación. El proyecto corresponde nuevamente, cierto, a este plan masivo que ustedes han estado apoyando año a año para llegar a esta meta del 2020 que tenemos asociada al plan de desarrollo regional para construir espacios más seguros, cierto, de circulación también más sustentable. También informamos en la cuenta pública que la meta que se fijó en un claveco para el 2020, que era un 75% de veredas en buen estado, respecto del déficit que se levantó el año 2015, y se se fue actualizando de ahí en adelante, ya se cumplió, esta meta se cumplió a fines de diciembre del año 2019, superándola en ese momento un 77,29%, y lo que proyectamos con los proyectos en función de las aprobaciones que hemos tenido es que a diciembre del año 2020 debiésemos llegar a un 88,57% de veredas en buen estado, respecto de ese catástrofe que se hizo y determinó el déficit que estaba en mal estado. Este proyecto sigue siendo, los proyectos siempre corresponden a las consultas ciudadanas que hemos hecho, está siempre entre las primeras 10 prioridades, está correspondiendo a la idea número 4 de la última consulta del año 2017. Respecto del proceso, también decir que corresponde a 15 calles de la comuna, en la comuna, en la comuna de 14 tragos, y van a estar en el territorio 1, en el territorio 4, en el territorio 5, y en el territorio 6. La unidad de vecinales que se ven beneficiadas con esta intervención, en la número 1, la 10, la 12, la 15, 16, 17, 29, 30, 31, 32. Nuestra inversión acá vuelve a ser, la lógica, hay dos masivos, lo hacemos sobre los 20.000 metros cuadrados, que corresponde a 22.073 metros cuadrados de intervención. Ya, se van distribuyendo algunas materialidades de manosa microvibrada, para mantener algunas continuidades, algunos ejes más relevantes dentro de la comuna, y dejo que en esta calidad, crear de estandas, también, con vigor vibrados. Excelente. Las del listado, y también la distribución dentro del territorio comunal, respecto de dónde van estas calles, y su distribución según los territorios, y las unidades vecinales que les mencioné. Ya, hay todas las que van al territorio 1, todas las que van al territorio 4, en el 6, y en el 5. Esto sigue complementando los masivos que terminaron reciente ejecución, cierto, de la acera 4, y la acera 5, que ahora frenó su etapa de ejecución, con la suspensión que se hizo de la formación social a la cuarentena. Respecto del territorio 4, solo hacer el acento que acá en las calles, que están, Juan de Lula de Neira, Pedro Mira, y también San Gregorio, suman el complemento, donde tenemos también el día, cuando el programa tiene un paro, así que va a ser una intervención más, que se suma a las intervenciones que se está en maestro. Acá también tiene la presentación, que cuenta con el gráfico, donde va mostrando en el mapa, lo que es color rojo, lo que es normigón, y el color lila, o morado, lo que es maldosa microvibra. También viene de esa forma. Es decir, que la inversión en total, 2.074.864.000 pesos, que declara el convenio, implica 485.000 pesos, que son para los gastos administrativos, que hemos señalado también en otras naciones, que vienen acompañando a los proyectos, para subsidiar los gastos de papel, de tinta, y todo lo que corresponde a la administración, el proyecto, para poder también tener garantizado, porque es un insumo. El proyecto se espera, en una programación de 12 meses, considerando aproximadamente 2 meses, un proceso licitatorio, y 10 meses para el proceso de licitación de obras. Esto en un escenario, digamos, normal, pues la programación de obras, vamos a evaluar, no es difícil, pueda publicar la licitación, cómo se va desarrollando este proceso. En base a eso, el cronograma que nosotros estimamos, es que, bueno, habiendo tenido la aprobación financiera, del gobierno regional, estamos con esta tramitación, de convenio, que se remontó en marzo, en mayo, hasta que lo recibimos, vamos a esta semana, y nosotros las bases, ya las teníamos preparadas, por lo tanto, recibiendo el convenio, nosotros estamos con la decisión, de poder solicitar a la dirección jurídica, la aprobación de las bases, y eso ya lo tenemos coordinado, eternamente, por lo tanto, podemos iniciar la licitación, ahora en el mes de mayo, y ahí, a partir de eso, el cronograma que se presenta, donde se estaría, pudiendo ejecutar obras, a partir del mes de agosto, y terminando, el año 2021, en el mes de mayo, o junio, aproximadamente. Entonces, ese es como el proceso, que tendría, de contrato. Es decir, que por tanto, se solicita el acuerdo, al consejo municipal, para autorizar al alcalde, a celebrar el presente convenio mandato, por el convenio regional, de la región argentina, por el proyecto, nominado, la posición de asperas, de tapas 6, como la de San Joaquín, código BID, 4995, 1,951,0, monto de 1,074,864,000, y revisar, todas las acciones, que este convenio, mandato, nos encomienda, como unidad técnica. Eso, señor. Muy bien, si pueden sacar, es la misma presentación, para poder ver a mis colegas, que no, podemos sacar la presentación directora, no sé, y eso, para tener la panorámica, de todos los colegas concejales, entonces, ofrezco la palabra, para preguntas, sobre, este proyecto, de BDA, pero en particular, lo que tenemos que aprobar aquí, ya es el convenio, mandato, porque esto, obviamente, ya ha sido, presentado, con la interioridad del consejo, ofrezco la palabra, para, bueno, no hay palabra solicitar, vamos a proceder, porque, esto es el conocimiento del consejo, nosotros, hablamos, el convenio, mandato, y resulta exitoso el proceso, y si no, no hay un nuevo recorte presupuestario, para el gobierno regional, obviamente, después, ya el consejo, tiene que aprobar, la adjudicación, de la licitación, entonces, vamos a proceder a votar, señor secretario, puede proceder, ok, vamos a entrar en votación, respecto al primer punto, reposición de hacer, aceptar la sexta, como una San Joaquín, convenio mandato, quien está por, autorizar a secretar, este convenio, concejal Arias, concejal Agampusano, concejal Agampusano, concejal Contreras, concejal Agariguillos, con el micrófono, no, de Víctor, concejal, palabra, aprobo, concejal Lira, apruebo, concejal Ortiz, apruebo, concejal Saavedra, apruebo, alcalde Chivarría, apruebo, se aprueba, formó unánime, la suscripción, que es el primer convenio, mandato, reciente. Muy bien, le volvemos a dar la palabra, a nuestra directora, de CECLA, para que presente, el segundo convenio, mandato. Bueno, el segundo convenio, corresponde a, esta nueva, configencia, ¿cierto?, que tenemos, compartiendo una, presentación, ¿está ahí bien? Sí, ¿está ahí bien la mía? Sí, se está. Exacto. Ya, bueno, este convenio de transferencia, está en el marco, ¿cierto?, de la configencia COVID, como ustedes mencionan, y acá, municipios, están en una zona base, y sobre esa familia, se incorporan, con controlación, a su asistida. Este convenio de transferencia, es entre el gobierno, regional y el municipio, con la especialidad física, de la pandemia del COVID-19, implica, necesidad de medicamentos, y medicamentos médicos, y esto fue acordado, en la sesión, número 198, ¿no es cierto?, sesión ordinaria, 8 de abril, el día 15, el año presente, con el Consejo Regional de la Universidad, el monto de subsidio, aprobado, para la comuna de San Joaquín, corresponde a 172.126.000 pesos, el uso de los recursos, según el convenio, y correo también, dirigido a los alcaldes, que hizo alcances al convenio, en función de muchas dudas, que había respecto a lo que se podía, o no se podía financiar, con ustedes el recurso, es lo que le permite, la jefatura de la división, de control del gobierno regional, el día 6 de mayo, y complementa, lo que va a significar, el objetivo específico, del gasto que se puede hacer, ya, está dirigido, por la canasta básica, de fármacos, inspiración de farmacias municipales, apoyar a servicios, de atención primaria, de salud, y la adquisición de medicamentos, y por lo tanto, puede ser utilizado, la siguiente partida, fármacos, test rápidos, mascarillas, guantes, termómetros, intrarrojos, alcohol gel, amonio cuaternario, para desinfección, y otros insumos, que los equipos técnicos, propongan, que convengan, con el gobierno regional, y puedan ser aplicables, a los objetivos, de empezar el convenio, con esto trabajado, con la unidad de salud, y la corporación, el convenio, es explícito, en señalar, que los recursos, se transfieren al municipio, y ese municipio, es responsable, de cumplir, con este objetivo, y también, llevar a cabo, la rendición, de los niños, ya, por lo tanto, ahí, hay que establecer, una colaboración, con el ámbito de salud, pero es nuestra responsabilidad, y la rendición, y la distribución, del gasto social, la corporación, la transferencia, por lo tanto, se hace, una vez que, se tramite, la totalidad del convenio, por lo tanto, en función, de lo que establece, nuestra ley, 18.195, a respecto, de los convenios, y de los contratos, se solicita, recuerdo, al honorable, el consejo municipal, para autorizar, al señor alcaldes, y al ganar, el presente convenio, con el gobierno regional, de la región, para recibir, un monto, de 175 millones, de 136 mil pesos, para la adquisición, de medicamentos, e insumos médicos, con la finalidad, acerca, a la pandemia, del COVID-19, muchas gracias. Bien, ¿se puede retirar, la presentación? Muy bien, voy a dar inmediatamente, la palabra también, colega, solo señalar, que, este convenio, generó, una cierta, conversación, a veces, también, reclamos, por parte, de los distintos municipios, porque, al principio, se había hablado, en materia muy amplia, no tanto, para gastos, médicos, como también, para gastos, de sanitización, en general, entonces, en un momento, se está restringiendo, solo a, a fármacos, y algunos insumos, realmente, se amplió, y con esto, también, se pueden financiar, parte, de los programas, de sanitización, que está, que está, llevando adelante, higiene, y medio ambiente, en las calles, y, donde aún, no hubo respuesta, yo que no hay respuesta, es el que, claro, a nosotros, nos convenía, mucho más, hacer inmediatamente, una transferencia, vía subvención, a la corporación, a la Cormo, para que ellos, procedan a las compras, que es mucho más, expedita la compra, ¿no? Pero, no, no, yo le digo, en el ministro, hasta ahora, no tenemos respuesta positiva, entonces, vamos a tener que proceder, a la, a la adquisición, por la unidad de adquisiciones, del propio municipio, ¿no? Porque, sabemos que, a pesar, bueno, que igual, en el marco, del estado, de catástrofe, también se pueden flexibilizar, algunos procedimientos, y eso es lo que vamos a evaluar, para hacerlo todo, más expedito. Obviamente, esto después, lo podemos ver en detalle, también, cuando, cuando estemos en la comisión de emergencia, pero, al final, yo ya, vamos a tener que firmar, los convenios, no vamos, a pesar de que, pero, por lo menos, se amplió, ¿no? Para poder asumir, una mayor cantidad de gastos, había una rigidez, que no venía del gobierno regional, la rigidez vino de, la dirección de presupuesto, ellos fueron los que se pusieron, rígidos en esta materia. Bueno, ofrezco las palabras, estimados colegas, para preguntar y consultar. Señora Galleguillos. Si nos pueden enviar, la presentación anterior, que nos va a ser pedida, y esta. Ah, entonces, no, 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 ok, muy bien, así se habla, eh, bueno, entonces procedemos a dar, ah, perdón, concejal Arias. Eh, no me quedó muy claro, a partir de esta firma, de esta autorización, ¿cuál es la pregunta? Pero, en este, por cuanto, tenía la presa, con fin, que antes de este tema, tenía igual preguntas, ¿no? De escucharlo. Eh, lo escuchamos muy, entrecortado. Ahí sí. Ahí se escucha lo cortado. ¿Aló? ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ahí sí. El tema es que, pregunto de, a partir de esto, ¿cuándo se hace efectivo el traspaso? Por cuanto, este es un tema mediático, lo han planteado desde el gobierno, hace mucho rato, y la comunidad tiene la, tiene la, eh, visión de que esta planta, ya está en el municipio, hace mucho rato, y esto no es así. Por eso, sería bueno que quedara, súper claro, este consejo, de que esta planta, está en el traspaso. Solamente, es importante, para que, en realidad, la comunidad. Exacto, una vez firmado el convenio, eh, se hace la transferencia respectiva. Eso es lo que ha prometido el gobierno regional. ¿Tiene la historia? ¿Tiene la historia? Esperando la palabra. Eh, sí, nosotros ya tenemos asignada la contraparte del gobierno regional, encargar la transferencia del capital, y nos dicen que cuando se pueda tramitar la firma, el intendente se entiende totalmente, resuelta la tramitación del convenio, y nos piden que ojalá hagamos llegar este convenio, si ha firmado hoy, lo hagamos en la forma presencial, mañana, el gobierno regional, y ellos retiran inmediatamente los fondos en un servicio para el convenio. Hace una transferencia directa a la cuenta complementaria del municipio, solo para este tipo. Gracias. Gracias. Bueno, si no hay más palabras solicitadas, señor secretario, procedemos a la votación del presente convenio. Ok, entramos en votación respecto al punto 2, adquisición de medicamentos e insumos médicos, con la finalidad de hacer frente a la pandemia del COVID-19. En votación, concejal Arias, acuérdate, concejal Acampuzano, concejal Contreras, concejal Contreras, acuérdate, concejal Acalliquillos, concejal Labra, concejal Labra, concejal Lira, concejal Ortiz, concejal Zavedra, alcalde Echeverría, se apruebe de manera unánime el segundo convenio sometido a aprobación reciente. Muy bien, le damos la palabra nuevamente a la directora de CECLA para la exposición del tercer convenio. Y mientras comparto la última presentación, decirles que esta presentación se prepara justamente para que ustedes, los profesionales, puedan tener este recordatorio del proceso y puedan también distribuir esta información. que va a estar a disposición con la Secretaría Municipal que una vez concluido con la exposición. respecto de la última presentación, decirles que esta corresponde a los proyectos de contingencia en el marco del detallido social del día 18 de octubre del año recién pasado, respecto del año 2019. En esa oportunidad, decirles que a los municipios se les pidió a partir de los que habían ocurrido el día viernes, el día 18, inmediatamente, la semana que continuó ahí, se les pidió levantar un catastro de los daños. Y todos los municipios, les permitimos un catastro, que se trabajó con las distintas unidades municipales, y ese catastro para San Joaquín arrojó una valorización de 174 millones, de 174 mil pesos, en una cantidad de partidas asociadas principalmente a daños en el espacio público y en algunas dependencias de edificios municipales, como el SAC que estaba ahí cerca paralizado, en la avenida de las industrias. Entonces se hizo un levantamiento muy rápido, con todo el apoyo de las distintas unidades del terreno, y dentro de esto, se nos otorgaron 148 millones 684 mil pesos de los que habíamos solicitado. La única diferencia es que, para semáforos, nosotros habíamos solicitado 60 millones y se nos aprobó 30 millones, para el año de semáforo. Posteriormente a eso, nosotros debimos de realizar, cada una de las partidas que informamos mañana, debimos de realizar los proyectos específicos de cada uno, de sus operaciones técnicas, de todos sus antecedentes técnicos correspondientes, y presentar las distintas fuentes de financiamiento que servieron para esto. Pero no todas fueron bajo el mismo canal de financiamiento. Algunos fueron por la vía del fondo de emergencia, otros fueron por vía circular 33, y otros por el fondo regional de inversión local o FRI. que está detallado acá en este recuerdo, y que corresponde a lo que nosotros informamos como daño en baños teatronales, en demarcación de los de toros, en demarcación de pasos teatronales, en detención y en taches, que es un producto principalmente de la fogata, y de las sensibilidades que se generaron en estas percepciones que caen. Y eso es a lo que responde el convenio. En relación a las otras partidas, que nosotros postulamos, decirles que para la reposición de esas eléctricas y de demarcación vilares de 12, son 85.751 millones, con las partidas que hacen el poder, y con los costos de emergencia, se transfirieron en esta oportunidad, también muy similar a lo que va a pasar ahora con los bárbacos, al municipio, cerca de 39 millones de pesos, y bueno, 30 millones de finados hace marzo, y eso está totalmente aquí agastado y rendido ante el gobierno regional, y 49 millones que solicitamos para poder reparar instalaciones de sal, que están instaladas en la distancia sobre alta resistibilidad, solo que estaba a la espera de y por favor iría a tomar razón con la renovación directa que está llevando a cabo el servicio de los resultados para renovar obras en esta faena que tuvo un cierto proceso en sus funciones por una quiebra, y eso por lo que está llevando a cabo el servicio de salud recibimos un día de ayer la toma de razón de la Contraloría. Con ese antecedente, el gobierno regional ya nos deja hacer la intervención en este sector. Entonces, podemos iniciar los procesos de licitación cinco años de razón para eso. Respecto a lo que quedaría pendiente, solo falta lo que postulamos a circular 33, que son nueve millones para ventanas en ese mismo edificio, que aún no tiene financiamiento. Respecto al proyecto específico, ahora en el convenio, es una revisión general de fotos que vamos a reponer, digamos, con lo que corresponde a la demandación vial, en zonas como la incógnita en los partidos, trabajando en los centros, que van a presentar las oportunidades. También es de señal ética, por ejemplo, acá la señal ética R29, que llamamos, que pone los nombres acá en las calles, y todo eso es para analizar los semáforos, y la demandación vial. Lo mismo acá, es reponer las tachas, que son parte de la demandación vial y todas sus pinturas. Las partidas, por lo tanto, están en este tema citado, que aparece acá, en cuanto a cantidad, y unidad cada, y ahí suma el total de correo. Todo esto, para hacer con cargo al acuerdo regional de inversión local, y es un subtítulo y pico al fin día se encuentra en la reunión por reflexión. Este proyecto tuvo su admisibilidad que el 13 de diciembre, tuvimos que presentar los proyectos muy rápidamente, en octubre, una vez que se sucedieron los baños, se presentaron, se han organizado, ellos no van técnicamente, el 13 de diciembre, pero ahora, en este mes, ya llegó al convenio. Por lo tanto, se solicita al honorable Consejo Municipal poder autorizar al señor alcalde, a celebrar el presente convenio de transferencia desde el gobierno regional al municipio, por el proyecto denominado Comisión de Señal Ética de la Mercación Vía, Comuna de San Joaquín, en el municipio de Jodí, y un muerto de 55 millones y 751 pesos, para realizar todas las acciones que se encomienda a la entidad de la sectora, en el marco del fondo regional de inversión local, para hacer frente a los baños incluidos, en el marco de la contingencia original en nuestro cumbre del año recién pasado. Muchas gracias. Gracias a ustedes, directoras. Vamos a proceder a abrir ronda de preguntas por parte de los señores consejales. Si no hay consulta, vamos a proceder a votar. Señor secretario. Vamos a traer en votación el tercer convenio sobre la reposición de señal ética en la sección vial convenio de transferencia. Estamos en votación. a 쓰고 consejales 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 ¿Concejal Contreras? ¿Concejal Contreras? ¿Concejal Agair Guillos? ¿Concejal Labra? ¿Concejal Lira? ¿Concejal Ortiz? ¿Concejal Saavedra? ¿Alcalde Echeverría? Se aprueba de manera unánime el tercer convenio sometido a consideración del Consejo Presidente. Muy bien, le damos las gracias al Elector Ezecla por las presentaciones y vamos al siguiente punto de la tabla. Bueno, el punto número 6 sometido a consideración de este Consejo es la propuesta de modificación de la ordenanza local sobre derechos municipales por concesiones, permisos y servicios de la Municipalidad de San Joaquín 2020, que se aprobara por el decreto Caldicio 2878 el año pasado, incorporando en su artículo 14 la licencia de clase C restringida a los permisos y servicios que pagarán los montos que indica dicha disposición. El presidente, esto se deriva de unas instrucciones respecto del Ministerio de Transporte y la directora del Tránsito y Transporte Público del municipio, y la directora del Surrogato, doña Anissa Flores, justo con los antecedentes remitidos, está presente en esta sala virtual para exponer el punto. Muy bien, le ofrecemos la palabra a la señora directora. Hola, buen día. Buen día. Tiene una presentación al respecto. ¿Se ve ahí? No. No. No, aún no se ve. Aún no se ve. ¿No se ve? No. ¿Qué hace un propósito? No. 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 modificación del decreto 95 y 170 del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, en el que debemos incorporar el examen teórico y práctico de la clase C restringida, es la nueva clase C restringida, a la conducción de triciclos motorizados de carga. Estos son los famosos burritos que se dicen. Este decreto define el nuevo examen teórico, que ya está disponible en su versión oficial en el CONACET, y que nosotros ya queremos comenzar a aplicarlo desde el 15 de mayo, es decir, este viernes. Los postulantes pueden descargar de manera gratuita el cuestionario de esta base, de clase C restringida, de la conducción de triciclos motorizados, que hoy está en la página del CONACET, es decir, la gente, quienes quieran postular a esta clase C pueden descargar el material, estudiarlo, están en mejoresconductores.cl y con respecto al examen práctico, a partir de este año, el 12 de septiembre en adelante, las elecciones de clase C están muy complicadas, a también volver al examen práctico C en un nuevo circuito, que como significa el decreto, deberá contar con un espacio de 70 metros de largo o 7 metros de ancho, como mínimo, con nuevas características para las maniobras correspondientes que indica el decreto. En este sentido, debemos incorporar esta nueva licencia clases restringida a la conducción de triciclos motorizados de carga en nuestra ordenanza de derechos, conservando los mismos valores. Por lo tanto, se propone, como indica la ordenanza, en el título 3, derechos municipales sobre tránsito, transporte y vehículos, en el artículo 14, los siguientes permisos y servicios pagarán los siguientes derechos. En el punto 1, primera licencia de conducir clase B, C, D, C y C restringida, solo una clase, nacionales o extranjeros, que se conserve en 0,63 UTE. En el punto 2, primera licencia de conducir clase B, C, D, F y C restringida, más de una clase nacional o extranjeros, 1,42 UTE. En el punto 6, control licencia no profesional, B, C y C restringida, y control licencia especial D, I, F, 0,72 UTE. En el punto 9, ampliación entre clases de categoría B, C, D y C restringida, una leyenda vigente, 0,72 UTE. Se propone dejar los valores tal cual, como indica la ordenanza hoy en día, para poder optar a la licencia señalada, e incorporar esta clase C restringida dentro de estas mismas opciones de licencia. De manera breve, también indicar que esta modificación también incluye que el examen práctico clase B, una nueva ficha de evaluación que ya está publicando en el 11 de abril, que el examen práctico clase C de votos también se realice desde el 12 de septiembre en este nuevo circuito de prácticos, y también incluye otras modificaciones, como por ejemplo que los municipios deben informar de manera oportuna, todos los postulantes de licencia de conductor, las características del proceso de licencias y exámenes, que eso ya lo realizamos a través de los diversos tipos de comunicación disponibles y redes, que se atreven los casos de oportunidades de los exámenes, explicitando que son 20 días hábiles para aprender la segunda oportunidad de un mismo tipo de evaluación, que eso también se realiza, se informa ya con el estudiante, pero en este caso indica que hay que enfatizarlo más, informarlo más a los postulantes, y que se limita la exigencia de aprobación de capacitaciones para los funcionarios que sean requeridos para cumplir funciones del desempeñador teórico, siendo el único requisito para ellos ahora el acreditar el cuarto año de enseñanza media con su equivalente. Esto es la presentación al respecto, no sé si tienen dudas. ¿Si podemos sacar la presentación ya? ¿Directora? ¿Directora si podemos sacar la presentación? ¿Ya? ¿Sí? ¿Puedes sacar la presentación? directora puede sacar la presentación para poder ver a todos los colegas en pantalla y ver quien está pidiendo la palabra muchas gracias bien, ofrezco la palabra para preguntas sobre esta sobre esta presentación antes de la votación Víctor Contreras tiene una palabra tengo una duda, por ejemplo estos motos de carga son esos que usan algunos comerciantes que van a la feria ¿o no? señora directora ¿aló? ¿está bien? sí, eso disculpe, el tema que usan algunos comerciantes que van a la feria con muchos clientes tienen que sacar licencia entonces claro los jardineros también lo usan mucho claro ahora se denomina clase C restringida para discípulos de carga ya, lo otro tienen que hacer el examen teórico y práctico también todos los exámenes teórico, práctico o médico un tipo de exámenes por ejemplo eso que ya tienen los cárbitos por ejemplo ya no ha sacado un teléfono y si ya del 15 de mayo ya tendrían que aplicarse al tránsito para poder gestionar el permiso exacto tiene que sacar la licencia de conducir que ya no lo tienen ya del 15 de marzo al 15 de mayo al 15 de mayo y ya de la ley ella estaría para qué muestra porque ya saben cuánto van a tener la licencia ¿cierto? si posiblemente me preguntan por si porque hay mucho dinero en la feria y son carriles ¿ya? si si es por ley el 15 de marzo y el plegante tiene que sacar la licencia ya, no me la pueden comprar uno y yo entonces porque ya también las he hecho las resecas no, es por la licencia muy bien damos esta lista la palabra colegas se llaman Toritos ah, Toritos Toritos se llaman Toritos ya no, vamos a presionar la votación todos los estimados colegas ¿de acuerdo? señor secretario procedamos vamos a entrar en votación el punto número 6 de esta sesión que es la modificación de la ordenanza local de derecho incorporando la licencia que la C-C restringida de conformidad al expuesto por la directora de tránsito transporte público entramos en votación concejal Arias aprobo concejal consejala Campuzano concejal Contreras concejala Gaijillos concejal Labra concejal se aprueba de manera anánima el punto número 6 de esta sesión incorporando la licencia de clase C restringida a la ordenanza de derechos municipales muy bien vamos al siguiente punto de la tarde bueno el punto número 7 en la solicitud en la solicitud se apruebe en los objetivos montos beneficiarios requisitos y cronograma del programa impulso y fortalecimiento laboral San Joaquín iniciativa destinada a favorecer proyectos de emprendedores de la comuna en el contexto de la emergencia sanitaria no escuchan perdón vamos a repetir el punto número 7 en la solicitud el consejo apruebe los objetivos montos beneficiarios requisitos y cronograma del programa del denominado programa impulso y fortalecimiento laboral de San Joaquín iniciativa destinada a favorecer proyectos de emprendedores de la comuna en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 presidente esto se discutió en comisión social la semana pasada se expuso respecto a este punto se remitió una presentación a todos los consejales y consejales previo a esta sesión hay una diferencia con el cronograma que lo va a explicar la directora y está presente precisamente para exponer en esta sala virtual doña Marcela Cortés directora de desarrollo comunitario muy bien le ofrezco la palabra a la señora directora buenos días al alcance y al miembro de los consejales voy a poner en pantalla la presentación presentación que cada uno de ustedes tiene y me voy a concentrar finalmente en la modificación del cronograma y entiendo que la están listo bueno el programa expulso como ustedes bien saben el programa expulso y fortalecimiento laboral de San Joaquín esa es la denominación se trabaja desde la dirección de desarrollo de desarrollo comunitario para poder apoyar a personas que tienen un emprendimiento y que además tienen una necesidad manifiesta y que podrán de alguna manera consultar para poder acceder a este programa podemos financiar la propuesta para este año porque queremos que en el futuro puedan adquirir maquinaria equipos o herramientas insumos material prima de cualquier otro activo que modifique el apoyo y el emprendimiento el pago de servicios entendiendo suministros de luz arriendo o agua y el desarrollo de un plan de comercialización que permita hoy día el contexto de poder hacer entregas para poder apoyar a los emprendedores requisitos y la postulación bueno en esta oportunidad en el contexto de pandemia lo que nosotros hemos compuesto es que sea una postulación en línea a través del sitio de la red San Joaquín y quienes podrían postular serían personas mayores de 18 años que nos cuenten con una fuente laboral estable y formal que por la actual contingencia ha visto afectados y suspendidos sus desprendimientos que se encuentren en una condición de necesidad manifiesta que sean residentes de la comuna de San Joaquín y para ello nosotros podemos atrevidarlo a través del registro social de hogares o cualquier otro documento que acredite de manera de identidad el domicilio en la comuna solidado la propuesta 2020 del estado catástrofe sanitaria por el COVID-19 para el honorable consejo es que este año se asignen 50 millones de pesos que permitirá beneficiar a un máximo de 125 emprendedores máxima por el uno de ellos los criterios de evaluación en las dos categorías que ustedes ya bien conocen la primera con un 60% que es la variable socioeconómica del fortunante y el criterio de la evaluación técnica con un 50% que básicamente apunta a la presentación a la pertinencia y a la sostenibilidad de los proyectos que el emprendedor es de la ciudad bueno hablamos y a lo que señalaba el secretario municipal nosotros este tiene una discordancia con la que nosotros le entregamos a ustedes el tema nosotros necesitamos una semana para la primera semana principalmente la presentación de la fija directora perdón directora está con problema de señal no sé si puede remitir la última parte cronograma si ya nosotros el cronograma que les presentamos ahora está corrido una semana desde que nosotros le entregamos el día martes así que pueden poder dejar andando bien en marcha el sistema de configuración de la configuración de los señores que se ubica eso es la presentación del 2 de mayo y la presentación también es lo mismo nosotros tenemos que hacer una sesión telefónica porque no vamos a poder hacer presencial y bueno también tenemos que contemplar la evaluación del movimiento y lo que significa finalmente el programa es el ejercicio al 3 de julio yo como recibe la presentación para que por favor bueno la última parte no se entendió mucho director la última frase pero se entiende que es una semana eso es lo que se está planteando básicamente para poder porque el plazo que necesitamos para hacer las pruebas y tener habilitar la plataforma para que puedan presentar hacer sus presentaciones los emprendedores que quieran postular para acogerse a este programa ofrezco la palabra a los señores y señoras concejales para consultas respecto de la presentación que se ha hecho en el periodo de la votación señora Campu Sano me gusta no escuché de cuando empiezan las formulaciones señora directora la formulación se inicia el 22 de mayo ya sea directora ¿está bien la palabra colegas? señor Arias sí solamente me deja el director que se caiga alguna instructiva alguna hipografía que sea remitida a consejos como vi que el whatsapp que estamos mandando para poder ayudar a caminar la discusión de este tema que es bastante importante muchas gracias señora Arias presidente bueno también me como a los repuntos por si cada día tenemos una pregunta en este caso y lo otro tiene que ver con el proyecto fósil siempre se nos ha dicho que cuesta mucho comunicarse que cuesta mucho tratar de ingresar a la página la verdad es que esto es lo que a mí me preocupó un poquito es que estamos con una situación no menor y que tenemos que tratar de evitar los contagios pero a mí me gustaría saber cómo dar al cooperativo esa manera de postulación qué garantía puede tener para la comunidad de que efectivamente van a poder dar o ingresar a la página y poder contactarse en este caso más telefónicamente señora directora si podemos dar respuesta sí las garantías que plantea la consejera de niños es por eso que nosotros hemos solicitado retrasar una semana porque básicamente tenemos que hacer configuraciones con nuestro servidor para poder aportarnos a recibir la capacidad de los plantas uno de los temas que tenemos que resolver y poner a prueba es básicamente a modo de ejemplo nosotros si el postulante tiene que subir archivos adjuntos probablemente eso tenga una carga adicional en la capacidad de resistencia del servidor y es por eso que nosotros hemos aplazado una semana para poder hacer las pruebas necesarias de todas maneras va a quedar establecido en la nación en línea que si el postulante tiene dificultades para subir archivos adjuntos no va a quedar inadmisible nosotros lo que sí vamos a pedir es que el postulante tiene completamente el formulario eso para nosotros declara la admisibilidad y si es que hay discusiones para subir información nosotros internamente vamos a tomar contacto con aquellas personas que registrar ese discusión el requisito de admisibilidad en este proceso de este año de contingencia es que la persona tiene a cabalidad del formulario los archivos adjuntos debiesen quedar sin que tiene discusiones pendientes pero esperamos resolverlo con el servidor con amplia capacidad presidente si yo la me tiene tiene ruedas yo la si solo directora si tengo la posibilidad de que haya un teléfono whatsapp pueda ser respondido no para llamar sino para las consultas es un medio digital que todos ocupamos y yo creo que desde el partido va a poder entender a este sistema que colapsa muchas veces me he llamado a teléfono y con las redes quizás un teléfono solo habitado para responder para hacer pero yo creo que ahí va a ir a los 37 de la pregunta gracias gracias señora directora señora directora sí respecto a la pregunta del concejal Laura señalar que nosotros vamos a tener habilitados teléfonos celulares por donde vamos a generar ahí la posibilidad de asesoría si ustedes realizan en el cronograma hay también un periodo de asesoría telefónica para orientar la presentación adiña nosotros tenemos ahí un funcionario que son del departamento que van a estar abogados a esa función en particular considerando las características de la presentación muy bien concejal conteras el tema a mí es para postular para la población de los prendedores o microempresarios de la comuna tiene que ser informal o formal por ejemplo con patentes o sin patentes para postular estos proyectos esa es mi consulta no es un requisito de entrada en que la persona tenga un emprendimiento formal o informal sino más bien ahí lo que pondera es la condición socioeconómica de un postulante y la idea de el emprendimiento que él desarrolla eso es lo que prima en la postulación concejal está abierta la palabra señor Ortiz gracias la ley digamos que a través de todo otro le digo el voto le digo para que mucha más persona de la comuna participe a lo mejor haya existido más pero hay otros otros temas pero me creo que se hayan aumentado más que había 20 y 50 para esta necesidad bien señor Arias señor Arias señor Arias parece que se desconectó el concejal hay algún otro concejal que se recibe la palabra ahí está el concejal Arias está conectando nuevamente sí le damos la palabra concejal Arias ya sí sí mire señor alcalde solamente en la línea de lo que la tiene el concejal Arias yo he estado revisando cómo se ha trabajado la pandemia en este tipo de casos en otros países y por ejemplo en Europa en Cataluña en el ayuntamiento de Mancresa y otro ayuntamiento de Cataluña se han instalado fusores para que durante algún tipo de proyecto similar a esto puedan depositar también los documentos sobrecerrados a través de casillas fusores que están en el mismo ayuntamiento en el mismo municipio cosa que los funcionarios los pueden desinfectar y sacarlos por el otro lado ya más sano por si acaso pasa respecto a que plantea la directora de que algún trabajador informal o formal no pueda subir los documentos a la plataforma digital también sé que la alternativa como eran antaño es un uso más bien físico así que estudiando un poco lo que pasó en el ayuntamiento de Cataluña fue una solución que pueda implantar nuestro sitio así que eso lo quería plantear solamente como una opción que pudiéramos implantar de sociedad actual muy bien muchas gracias muchas gracias está lista la palabra colegas al no haber más palabras solicitadas vamos a proceder a la votación señor secretario podemos proceder muy bien vamos a entrar perdón en votación el punto 7 de esta sesión que es la aprobación del programa Impulso y Fortalecimiento laboral de San Joaquín de conformidad a los antecedentes remitidos a todos los concejales y concejales y la inclusión de su director de desarrollo comunitario entramos en votación concejal Arias a nuevo a nuevo concejal concejal campuzano concejal contreras concejal agalliguillos concejal labra concejal concejal ortiz concejal sabedera alcalde chederría apruebo se aprueba de manera unánime el punto número 7 de esta sesión es decir se aprueba el programa Impulso reciente muy bien vamos al siguiente punto de la tabla bueno el punto número 8 es la solicitud al consejo apruebe el otorgamiento subvención a las siguientes entidades en primer lugar a la agrupación folclórica Rey Pillán para gastos operacionales por un monto de 5 millones de pesos y en segundo lugar al centro de padres Jardín Infantil Novalerce para financiar parte de los gastos de adquisición de equipamiento por un monto de 3 millones 600 mil pesos presidente estas solicitudes se revieron en la sesión pasada de consejo pero petición de los petición de concejal y concejalas se retiró el punto y se dio a continuación en una comisión social como expuso al inicio de esta sesión el concejal Laura para exponer nuevamente los criterios que se vieron ahí sigue presente en esta sala virtual doña Marcela Cortés directora de desarrollo comunitario para exponer este punto Bueno vamos a ir a obviamente vamos a preparar ambas subvenciones entonces procedemos a reiterar la presentación de la primera presentación y entramos en votación señora directora que se vieron que se vieron en la sesión anterior la agrupación folclórica ya entre sus cartas el 16 de marzo para poder exponer su solicitud de subvención posterior ellos empezaron haciendo esta cancha señalando que a razón de la contingencia ellos como agrupación folclórica continúan realizando una labor social y preventiva en el barrio ellos han querido modificar su modelo de trabajo no presencial pero sin embargo siguen haciendo atenciones de carácter psicosocial a las familias que forman parte de la agrupación de la iglesia ya que ustedes saben son el y la familia de ciertas familias que forman parte de la agrupación por lo tanto esto se planteó en el consejo y de manera posterior en la comisión para poder ser submetido a la valoración y votación del consejo en la sesión de hoy eso alcanza respecto a la agrupación folclórica del billeto muy bien antes de proceder a votar perdón no se escucha perdón antes de proceder a votar ofrezco la palabra para consultas opiniones si no hay palabra solicitar procedemos a votar el señor secretario entramos en votación respecto a la primera solicitud del otorgamiento subversión a la agrupación folclórica Raipillán concejal Arias concejala Capuzano concejal Agaiguillos concejal Agaiguillos aprueba concejal Laura aprueba concejal Lira aprueba concejal Ortiz concejal Saavedra concejal Saavedra alcalde Chivarría apruebo se aprueba de manera anónima la primera solicitud de subvención sometida a aprobación del consejo presidente Muy bien vamos a la segunda solicitud de subvención señora directora Sí Aquí los alerces de igual modo han tenido su carta con fecha el 17 de marzo para poder manifestar la necesidad de hacer mejoras en el jardín o en el lugar en la zona de fuego que tiene la vacina esto también fue puesto en el se plantea la pertinencia de la subvención básicamente aprovechando que hoy día los niños están en ausencia de la asistida del jardín y que cuando tengan que volver el espacio esté aburricionado eso se presentó y se presentó en la subvención social de los días pasadas el espacio de subvención de los padres que nos hicimos haciendo alertes de acuerdo a la subvención de la Junta en la subvención de la subvención de la subvención de la subvención los alerces en votación concejal Arias concejal Campuzano concejal Contreras concejal Acaiguillos concejal Acaiguillos concejal Laura concejal Ira concejal Ortiz concejal Saavedra concejal Echeverría Se aprueba Se aprueba de manera unánime la segunda subvención sometida a aprobación presidente Muy bien Vamos a proceder al último punto de la tabla Bueno el punto nueve final horas encientes Bien ¿Se puede abrir su micrófono de la subvención de la subvención Muy bien ofrezco la palabra al señor Saavedra Sí, presidente gracias buenos días La verdad que estamos ante una situación bastante completa tenemos tres temas muy complicados que no nos están afectando a diario a toda la población de San Joaquín y la gente de Chile y gran parte del mundo tenemos tres problemas graves que no hemos podido resolver uno es la pandemia como tal lo otro es la delincuencia y lo tercero es el agua y ante toda esta situación tenemos que intentar ver cómo nosotros podemos seguir tratando de cooperar siendo responsables por supuesto con el presupuesto y en cuanto a la pandemia llegó un reclamo de una junta de vecinos de que vecinos de Daniel Cristo hacen fiestas todos los que hicieron fiestas durante esta semana ahí en Lucrecia Fernández estamos hablando del Club Deportivo Santa Fe que han estado haciendo fiestas en su noche cada uno de sus parles también lo está viviendo y la gente sigue siendo responsable de hacer entonces por un lado tenemos el virus por otro lado tenemos la cesantiegue dificultad económica pero por otro lado tenemos esta situación que ya ha superado todos los límites además que tenemos una policía que no está siendo eficiente yo entiendo que en tiempos de crisis uno no debería pegarle palos a nadie pero creo que ya que levantemos la voz y no podemos seguir callados en esta situación y nos lamentamos a todos los vecinos todos los días recibimos videos de fiestas de balaceras de peleas y el carabinero y las fuerzas militares están siendo la base y los que se la levantan la voz ya no podemos quedarnos callados no podemos decir oye estamos haciendo todo lo posible pero ya basta presidente tenemos que darle duro a este tema porque si no no sé por qué la vamos a poner más gracias 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 está bien está la palabra señor labra la voz de la calle señor presidente tenía uno de los temas de cartera que se puso el concejal Saavedra yo andaba asistiendo a vecinos y me tocó ver el asado que tenía que se puso el carter que pasó a registrar bien que había un visto en comisión respecto al comodato de la serie había una fiesta día viernes específicamente afuera tenía un asado con la gente con mi propio ojo personalmente y creo que tenía que realizar ese comodato pero si en pena pandemia entendemos que una muy compleja situación también en el punto de rayuela que está también funcionando el mismo día viernes como le digo de forma presesional la seguridad de que asistiendo a vecinos y al pinto respecto a joven la situación el otro para que nos puede tomar la reunión de COI respecto a casos que no estarían en emergencias y también de la posibilidad de mercadería con COI y asistentes sociales que está en la primera línea de ellas si podemos quizá ponerle más instrumentales como rol en tanto quizá más cubierto porque estuve mirando y yo creo que quizá podríamos ponerle más atención todavía a las asistentes sociales para cumplir ese rol en la primera línea gracias consejana consejana vellillos ahí está bien pero estaba viendo que en la página nuestro municipio tiene registro social de hogar registrar trámite fiscual triple doble de consultas telefónicas bueno el tema ya es muy conocido por todos nosotros los consejales y me imagino que a muchos les llega la revisión como a mí de ver el tema del contagio entonces se está complicando el poder acceder a la persona que quiere evaluar cómo es que quiere conocer cómo es que hay una responsabilidad compartida porque ellas permiten todas estamos grandes que tenemos el tipo de registro y todos quisieran hacer alguna comunicación alta entonces ahí me queda la duda porque hay personas que trato evitar que vean que lo vean a través de la página o a través de los teléfonos y se repite lo que yo les explicaba con relación a la postulación del programa del proyecto todo que no contestan que escuchar tratan de insistir y todo yo siempre quiero que sientan que es un personal de la cuarentena que están tratando de hacer todo lo humanamente posible pero obviamente siguen los reclamos y más bien los postulamientos y llaman de no pasa nada o sea yo preguntaría si no es una típica preguntaría así como la directora me estaba explicando o no se explicó que va a tardar una semana para ir de la marco en cómo van a entrar las postulaciones de este nuevo programa pudiera también ver esta situación si hay una solución para que aún cuando temor entrar la llamada pero al menos garantizar que la llamada entre y que alguien conteste para estos efectos y así evitar producto de la continuidad de la cuarentena que la gente esté pidiendo pases y pidiendo permiso y todos sabemos que los pases no están muy amigables y la idea es que la gente no los pida y cuando trata de tenerlo por un tema que considero muy importante obviamente la página está en la concedería virtual está caída entonces tendríamos que tratar de ver una manera les facilitamos este tema de requerimiento le damos solución a este requerimiento que está siendo muy muy repetitivo por parte de la gente ese es un punto lo otro me gustaría saber cómo está funcionando este equipo humano que la directo de alguna manera solicitó a vecinos que se inscribiera para él en ayuda de los adultos mayores y no hay que saber cómo está funcionando si está dando resultados específicamente aquí se están enfocando con los adultos mayores hoy en día voy a hacer la pregunta y ahí vamos moviendo también a raíz de la situación que espero lo vamos a conversar a lo mejor en la reunión COVID pero de igual manera ya lo dejo presentado a raíz de todo lo que presentó César Saber de todo lo que habéis llamado todo César sabemos que el tema de la gestor de la responsabilidad y mucho destino la falta de respeto y de consideración para todos nosotros en este caso todos los que residen en la loguna también el tema de la igualidad cómo estamos abortándonos estamos con el personal en fin eso eso lo que también debo saber si hay funcionales que van estar afectados y que eso también reduce nuestra capacidad de poder llegar a todos los puntos por lo cual uno a veces demanda asistencia y presencia también en algún lugar perdón no se gana no se gana el perdón de que le interrumpa solo decir que al parecer la comunidad de la plataforma estaba programada para terminar a 11 si se interrumpe el secretario municipal va a poner el link para que volvamos conectarnos y poder terminar la sesión como corresponde y después damos paso a la sesión de consejo entonces tiene la palabra Rosa Jala Gallinillos Presidente bueno felicitar el tema de que ya se han instalado nuestra funcionaria o las dependencias que están recibiendo atención del público estén ya con un acrílico de protección porque eso le da garantía a nuestros usuarios nuestros vecinos que vienen y concurren a la municipalidad como también a todos los funcionarios que también requieren tener cuidado y protección así que yo felicitar esto habíamos demorado pero afortunadamente ya está instalado lo cual se le dio y también felicito mucho por el equipo que lo haya podido comprenar eso Presidente me quedo con las otras preguntas para la semana muy bien voy a dar las palabras directamente son todas las preguntas relacionadas con COVID montajes voluntarios bueno en la reunión de emergencia damos respuestas y abordamos en profundidad los temas y le agradezco a toda la preocupación y yo también voy a informar respecto de una reunión que sostuve ayer con la subsecretaria de prevención del donito respecto a este programa que nos dan las nuevas comunas también referido a los temas de seguridad pidió la palabra el concejal Ortiz luego consejal Lina luego consejal Aria y yo el pasaje está cerrado con viajes que nos han sido presos y es el pasaje ciego además de ahí la misma gente que venía desde el un chat que de la instamanda y que lleva vehículos al fondo el pasaje el municipio de la carimero y en ese lugar que están con un saludo los días hasta cierta hora de la noche lo otro es la directora dos personas llegan por teléfono que de aquí del municipio de su ciudad le mandan por teléfono a su hogar a decir que tenían que acercarse acá para ver la luna social llegan hicieron el chat de la cobra que estuvieron como media hora y al momento de ingresar de dios que no hemos podido nada que ellos son mayores días que están con video de lo otro y por último el teléfono que realizó un 810 830 06 yo no lo he entregado a la gente no ha funcionado pero hay gente que se equivocan porque el teléfono funcionó después de las 6 o después de la gente envía ese teléfono no funciona yo no cómo está funcionando si lo está llevando después de las 6 ya entonces ahí quiere saber cómo se puede informar a la gente que está funcionando los teléfonos que van a entrar directos de cierta hora a cierta hora eso no va a muy bien vamos a llegar también vamos a llegar a la comunicación también eso gracias consejal consejal Lira gracias gracias al cambio todos con cliques el primero me alegro mucho me alegro por todos los funcionarios que han accedido a ello y los que puedan acceder a integrarse al equipo de trabajo las aquí con una participación a cada uno de ellos lo segundo es que me es que yo tengo una oportunidad de financiar cuidadoso tratamiento de nuestro presupuesto ayer escuchaba en un programa de la televisión chilena a el señor Ricardo Guilar explicando una serie de hechos y que dice muy relacionados con lo que ha planteado José que le anterior pensé al comportamiento de la sociología de Chile y también de los que dio en forma con la que tiene la pandemia conviviendo en distintas partes del mundo eso no lo podemos cambiar pero si nosotros podemos estar atentos a nuestro presupuesto que hagamos de aprobar las naciones y revisar un montón ahí se cortó un poco está mal a la señal concejal ahora sí si ahora estamos escuchando hay problema puede que la señal este mal cuando uno toma los antecedentes que tenemos en la comuna de las personas que están saliendo positivos con el COVID-19 y hace una proyección de la culpa con los antecedentes que se entierren la verdad es que yo no quiero dar un punto porque asustan es preocupante lo que nos pide dos ocho meses más un acá vecinos que van a estar positivos con el COVID-19 porque un milagro que paraliza por lo tanto yo creo que hay que estar muy atentos a su puesto como una vecina que están analizando las habilidades de las patria hay que trabajar de forma muy cliente pero que se nos tiene encima o se realizan las subvenciones yo creo que hay subvenciones que se las muy querían por todos nosotros pero hay que altergar muchas cosas que nosotros podemos actuar en todos los años para privilegiar y gastar los recursos en lo que se viene que es muy delicado y como yo les digo cuando uno trabaja la culpa o en los números es preocupante y da susto Muy bien Muy bien gracias consejal Lira si compartimos las mismas preocupaciones en materia presupuestaria y de hecho nosotros tenemos un conjunto de gastos ya congelados esperando la señal que nos va a dar ya hubo una señal en materia de fondo común y también tenemos que esperar la señal que viene respecto de los ingresos propios que terminan en el primer semestre que vamos a recaudar y claro la idea es que durante julio ya el municipio comete una reforma presupuestaria de fondo que nos permita terminar bien el año sabiendo la enorme dificultad que un plan de ajuste va a representar para todos yo creo que ahora vamos a tener una reunión de emergencia el administrador municipal está preparando el informe está prácticamente listo hay que verlo con directores también y yo creo que deberíamos hacer una reunión especial independiente de cuando tomemos las medidas sobre el tema financiero para que el consejo tenga claridad respecto de los montos porque como ustedes saben todos aquellos que todos mantienen contacto directo con la comunidad y estamos viendo que cada vez hay más demandas de la comunidad en materia de gasto social entonces tenemos que tener claridad cuáles son nuestras posibilidades y obviamente también eso nos va también dar un diagnóstico que ya prácticamente lo tenemos concluido para el efecto de mandar con fuerza también un apoyo mayor del fisco a los gobiernos locales y lo que señala el consejal es cierto hay una hay bastante zozobra y preocupación en municipios que tienen problemas serios partiendo obviamente por aquellos que son destinatarios del fondo común pero ya también a nosotros que tenemos un porcentaje significativo de sus propios así que estamos de acuerdo con el punto tiene la palabra el consejal Arias ¿me escuchan? si lo escuchan ya mire en primer lugar tomarme a la a la preocupación de la gente de la 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 y los gobiernos efectivamente hay quieta y hay cosas que no corresponden en tiempos de pandemia de sedes sociales como el club de rayuelas y el club de motivos para que lo revisemos eso Por otro lado, tal como lo plantea el consejero, pero en otro lugar de la comuna, hay un taller que nos indican en el pasaje campolito, mandé la dirección por un poco bien, y en otro, así nos plantea el discurso de que tienen temor de que en algún momento llegue la policía haciendo pagar ajustos por pecadores por autos que puedan tener toda esa reputación, ¿no? Así que aquí eso se ha realizado y mandado a seguridad, por favor, porque es un tema que ya viene hace bastante rato, y yo quisiera un taller, así que no es así, por favor, que tengamos la apreciación del tema. Por otro lado, también quiero sumar la incendidumbre a lo que puede pasar económicamente en nuestro país, y que no estamos tan lejanos a eso, y la reunión podría plantear aquí el tema entre nosotros para poder ver cuál va a ser la situación de fiesta patria en la comuna, y al poco, si es que eso, por temas de seguridad y emergencia, por vigencia, se llega a suspender, ver cómo con esa ayuda vamos a revertir a lo mejor lo que se revertir, las mismas patrías muestran en el parque de la castilla, pero ayuda a artistas y artesanos a las cuentas que nos están pasando, tal como lo he dicho anteriormente, bastante mal. Por último, señor Alcárez, Emmanuel, para que lo analicemos como conservo, hay ruido, no sé quién está en el ruido, no me cuesta concentrarme bien. Por último, planteo de que si se puede mandar la carta de consejo en su conjunto, hacia el gobierno central, de que se pueda acelerar la inversión por lo de la ley para que terminemos por fin de construir nuestro SAC de 24 horas. Creo que hoy día la circunstancia más que nada nos pide que eso esté en funcionamiento. Más allá de defender horario de los centros de salud que ya existen, yo creo que ahí tenemos la conclusión que está el 80% ya en avanzado, y tal como lo dice la señora Victoria Quina, ya estamos en condiciones de retomar faenas, pero poder emanar desde ahora ya una carta con un conjunto, que se ha funcionado en su poco conjunto, aquí en ese centro de salud de 24 horas, con un conjunto de votos que tenemos que cumplir actualmente, que sea cuando mando en cuenta de los gobiernos centrales, porque estamos en una... y en la carta con el sitio. Tiene problema de señal. Tuvo problema de señal, señal de su atención, consejal Arias. Sí, consejal Arias. Sí, consejal Arias. No, consejal Contreras. Sí, vamos a ver. Bueno, se fue la señora, consejal Arias, le damos la palabra a la consejal Contreras. Bueno, en realidad voy a seguir con el tema de la vida 5. En un par de vecinos me reclamaron por el tema del Club Santa Fe, y en realidad, bueno, yo la vi cuando mi profesor venía de la feria, y que estaban haciendo a sound, porque estaba en joven. Y también el Club de Rayuela de la Niña 5, también estaba lleno de autos aquí. También estaban participando en una actividad, no, del Club de Rayuela. Y también claro que en realidad la gente se cuida con la mascarilla, se gana el heredero. Estos mujeres se ganan el heredero sin mascarilla, no cumplen la ordenanza de poder ponerse la mascarilla, y lo otro es que hay que darle una vuelta, revisar y promulgar tu testigo, y salgan a ser, para poder ver este tema. Eso no. Bien. Señor Arias, si quiere retomar la parte final de su intervención. Sí, no sé si se entendió, lo que planteaba era que... No, exacto, lo entendimos. Ya, eso. De que se mandara una carta oficial para que se termine la Constitución, desde hoy nos entra en todos los apoyos que nos puedan brindar, porque hoy en día es una necesidad real. Hoy en modo, señor alcaldés, me quedo. Ya, solo señalar, respecto a los puntos que planteó tanto el concejal Arias, o Contreras, varios en realidad, que lo vamos a ver en detalle, también forma parte del informe que les vamos a entregar en Comisión de Emergencia, las fiscalizaciones que se han realizado, en materia de actividades productivas, de actividades de comercio y servicios, en materia de actividades de construcción, y ahí vamos a tener un informe que, lo va a presentar el director de seguridad ciudadana, pero que también hay informes, ese informe se construye en base a lo que entregó también la dirección de renta, los inspectores, y la dirección de dos, que anduvieron fiscalizando distintas actividades. Yo creo que ahí nos tenemos que poner de acuerdo en un mecanismo muy claro respecto de que estén entregando este tipo de información, para obviamente tanto a carabineros, inspectores municipales, y también eventualmente militares, entregarles esta información respecto a la fiscalización, que hay que obviamente fortalecer en el marco de la cuarentena, pero hay un reporte respecto de la cantidad de fiscalizaciones, y entre todos aportar para hacer más efectiva la cuarentena. Y respecto del SAR, claro, el SAR está en un paso importante, según me informó el director de salud, de que también, ustedes saben, de que ellos lograron, digamos, destrabar el problema que tenían en Contraloría, le vamos a pedir al director de salud, que entregue el informe respecto al Estado, aunque está el SAR, porque el Estado obtuvo su paralización, porque había objeciones por parte de Contraloría, y ahí estuvo meses de meses parado, y eso ya se, el Servicio de Salud Sur logró descongestionarlo, seguramente la Contraloría le empezó a dar prioridad a este tipo de proyectos, y esto podría permitir que ya hagan los procesos licitatorios, para retomar luego la construcción de eso, que obviamente si lo hubiéramos tenido funcionando en esta pandemia, escucha que hubiera ayudado, ahora es un tremendo aporte, con infraestructura sanitaria. Bueno, Consejala Campuzano, Consejala Campuzano, le damos la palabra. Acá hay una pregunta, hoy día son 22 muertos, 2.659 subieron, no infectados. Perdón, ¿cuánto? 22 muertos, y 2.659 infectados, en la cuenta de hoy. Y lo otro que yo quería hacer era con nosotros, nuestras clientes, los que están constantemente en la calle, los que son vías ciudadanas, los que andan, están entrando, ¿a ellos se les ha hecho el examen, alcalde? Sí. 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 Solamente eso quería saber si a ellos se les ha hecho el examen. Se está haciendo también a funcionar el público. Bueno, yo creo interpretar al Consejo Municipal, para también manifestarle nuestras más sinceras condolencias, a las siete familias que han perdido familiares en nuestra comuna, hasta el día de ayer. Quizá en esta lista vengan más personas de la comuna, no lo sabemos. Debo decirle que estas siete personas, sin embargo, son aquellas que entraron por el sistema público, porque hasta ahora el MISAL no entrega desagregado por comuna, el listado de personas fallecidas, solo lo entrega de manera global por regiones. Entonces, ¿por qué no solo tenemos este listado de siete? Porque, obviamente, son, y de hecho me cuentan ahora que creo que una persona apareció muerta indigente en los valles, por lo menos ya son ocho, porque son las personas que iniciaron su procedimiento con nuestro Cefam, del COVID. Por tanto, hay obligación del hospital de remitirnos el estado de seguimiento y de nuestra derivación. Pero si una persona, por ejemplo, siendo la comuna, fallece en una clínica privada, o en un hospital privado, obviamente eso entra dentro del listado general, pero no tenemos ese dato desagregado por comuna. Entonces, yo creo que los peores pronósticos que muchos expertos dieron respecto de no endurecer a tiempo las medidas, hoy día estamos viendo los resultados de eso. 22 muertos de una cifra altísima. Entonces, había que, de que estaba la cuarentena allá en la región, sabemos que es muy doloroso el punto de vista económico para muchas familias, pero lo que muchas veces se planteó de que, de que estas estrategias son complejas de implementar, pero obviamente no existe otra solución que los mañanos han inventado hasta ahora que las cuarentenas, no para evitar la velocidad de contagio. Esa señal indica que lo que han demostrado algunos medios de que se está saturando la red de atención pública, es probable que tenga que ver con esta cifra. Las medidas de cuarentena que hoy día nosotros se adoptaron más duras en la región metropolitana, van a tener recién su efecto en tres semanas más o un mes. Por tanto, ahí es cuando podemos empezar a ver si la curva se va a empezar a aclarar. En lo inmediato, obviamente, lo que ocurre es que todas las medidas que no se implementaron a tiempo, significa que la curva ya empezó a subir y eso también se va a expresar en la tasa de letalidad. Solo quiero interpretar el consejo reiterar a los vecinos, de que más que nunca hay que seguir instrucciones de la autoridad sanitaria. El sistema de salud pública está subjetivo de atención, el sistema de salud en Chile está subjetivo de atención muy fuerte. Y ojalá que rápidamente los informes que se han dicho respecto de reestilación de infraestructuras en la región metropolitana, me refiero a ventiladores o la llegada de nuevos equipamientos, y lo que se requiere también, el personal apto para preparar, nos permite enfrentar momentos muy duros. Empezamos a vivir los momentos más duros de esta pandemia, de la primera ola, porque muchos también están hablando de que podrían haber segundas olas, ¿no? Hay muchos expertos que respecto a las medidas de relajo en Europa están planteando que necesariamente va a venir una segunda ola, pero es cierto, la humanidad también hay que saber equilibrar todas las medidas, así que nuestras condolencias más sentidas a las familias de nuestra comuna y a todas las familias que a lo largo de Chile están enfrentando momentos muy duros. y solo un llamado a la unidad de a trabajar juntos, ¿no? para poder enfrentar algo que está muy complejo, así que eso molera, ¿eh? Gracias por la información concejal a Cáutus Samuel. Bueno, yo les propongo que... Bueno, vamos a cerrar la sesión de consejo, siendo las... 11.22 minutos, la sesión nos tiene en el número 124, pedir a don Luis que termine la transmisión, les pido que permanezcan en línea, y muchas gracias a los vecinos y cuídense. 16.22 minutos,